Hola, soy Osnur. Hoy vamos a hacer salchichas con macarones, salsa de tomate. Ingredientes. Dos vasos de macarones. Qualquer tipo de macarones puede ser. Cada persona un vaso de macarones. Más o menos puede quitar o puede ponerle más. Un cebolla, una tomate, cuatro salchichas, ajo, aceite, una cucharilla de pimienta negra, orégano, pimentón y sal. Mientras calentamos agua para cocer macarones, cortamos fino tomates, cebolla, ajo y salchichas. Dentro de agua podemos poner un poquito de aceite para que no peguen macarones. Cuando metemos dentro de macarones hay que moverla, sino se pegará abajo. Y dejamos que se hace 10 minutos. A veces necesitamos mirar y mover para que no se pegue. Cuando el macarón es un poquito blando ya estará listo. Ahora con un color dor quitamos de agua. Ahora con la misma olla podemos hacer su salsa. Metemos dentro aceite. Y un poquito calientamos. Cuando aceite caliente metemos dentro cebolla. Y movemos. Cuando la cebolla está un poquito hecha. Metemos dentro ajo que picamos. Y movemos un poquito. Cuando sale olor de ajo ya está. Con la cebolla podemos poner tomate, calchicha y especias. Todo mezclamos bien. Y dejamos un rato que se hace. Bueno, mezclamos a veces para que no se pegue abajo. Cuando este tomate está deshecho ya podemos ponerle macarones. Y mezclarla. Podemos quitarle encima del fuego. Bueno, ya está listo. Es buenísimo. Probáis. Vamos a comer. 6 7 8 11 11 27